Os ponen a vosotros dos al mando. Será una broma. El humor es nuestra labor. ¿Te está diciendo que ya no contratan asustadores? Bueno, ya no asustamos, ahora debemos reír. Preséntese en MIF. Puedo saber que es MIF, te vas a enterar. Mantenimiento de instalaciones fijas y temporales. N-I-F-T. Si una máquina necesita mantenimiento, la mantenemos. ¡Ya! Nadie ha visto nada. Bueno... ¡Nadie ha visto nada! ¡Nadie ha visto nada! ¡Nadie ha visto nada!